Hola que tal amigos, bienvenido a este canal Rifero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludos desde Santiago de Chile. El año 2021 tuve la ocasión de escuchar y reseñar una banda que estaba haciendo su debut, una banda británica que me dejó gratamente sorprendido. Bueno, aquella banda, aquel disco de ese año se transformó en uno de los mejores discos para mí de aquel año 2021. Y bueno, este año 2023 nos están presentando su segundo larga duración, el cual les vengo a comentar y reseñar el día de hoy. ¿De qué les estoy hablando? De la banda británica Urne. Urne es una banda que surge ya por el año 2018 con una propuesta en donde mezcla lo que es el sludge metal con el stoner y también algunos otros elementos de otros subgéneros. Y ya el año 2021 editan su disco debut, el cual para mí fue de lo más destacado de aquel año llamado Serpent and Spirit. Bueno, después de ese disco que tan buen sabor de boca dejó, estaba esperando con ansias que la banda editar un nuevo trabajo. Y eso se concretó ahora este año 2023 que acaba de salir su más reciente disco llamado A Fist on Sorrow. Este segundo disco de la banda nos presenta una portada que viene a ser la tónica de lo que veníamos escuchando en su primer trabajo con una fotografía de un paisaje. Aquí se puede ver el mar embravecido con una ola y el cielo gris. Eso es lo que nos presenta en cuanto al arte gráfico. En lo que es la formación prácticamente tenemos los mismos integrantes del disco debut en el cual encontramos Angus Neira, lo que es la guitarra, Joey Nally, lo que es vocales y la labor del bajo, y James Cook, la labor de batería. El disco se compone de ocho canciones, son 51 minutos con 32 segundos de duración, y está editado por el sello Candlelight Records. ¿Qué vamos a encontrar en este segundo trabajo de la banda? Para los que ya escucharon su primer disco, sabrán por dónde va la música de Burnett, ¿cierto? Riff poderoso, muy buena ejecución de lo que es la batería, bajo, vocales rasposas, ¿cierto? Con mucha garra, y también te van dando esa muralla sónica típica del Slash Metal, pero también mezclado con elementos del Thrash, del Stoner, y también con partes más melódicas. Eso va a estar presente en este trabajo de igual forma y también de gran manera. Pero sí vamos a encontrar algunas diferencias con su disco debut. El disco parte con la canción The Flood Came Rushing In, son 6 minutos con 5 segundos, y vendría siendo la canción más directa del disco, más agresiva, en donde encontramos la faceta más thrashera de la banda, y también mezclado con lo que es el Slash, el Stoner. Muy buena canción para iniciar el disco, que de verdad te invita a levantar el puño, hacer moch y todo ese tipo de cosas, porque de verdad la canción tiene una fuerza y una garra impresionante. Ya con el segundo tema, To Die Twice, son 5 minutos 52, encontramos ya la faceta mucho más lenta, más arrastrada, más a medio tiempo, que ya es característico, ¿cierto? de la banda, pero lo ejecutan de gran manera, en donde vamos a encontrar una muy buena faceta instrumental, muy buenos cambios de ritmo y de tiempo, que te hacen disfrutar en todo momento de lo que es la labor de guitarra, de los riffs, de la batería, el bajo le va dando todo el peso necesario, y vamos a encontrar algunas tonalidades en las voces que se tornan un poquito más claras, pero sin darte algo muy nítido en ese sentido. Aquí lo que mayormente se lleva es la voz gutural, ¿cierto? Que es más arrastrada, que es típico también del estilo. Ya en el tercer tema, A Stumble of Words, son 11 minutos de la segunda canción más larga del disco, encontramos de nuevo esta faceta en la cual la canción se desarrolla más en un medio tiempo, en el cual se torna densa, arrastrada, pero también podemos disfrutar de aquellas líneas melódicas y esos cambios de ritmo tan interesantes que tiene la banda. Hay unos riffs muy buenos que de verdad te invitan a disfrutarla en todo momento, son 11 minutos que se te pasan volando, si bien no hay cambios tan abruptos en cuanto al ritmo de la canción, sí se deja llevar de buena forma y no te vas a aburrir en ningún momento. De verdad la canción se disfruta a cabalidad. Ya con The Burden y Becoming the Ocean son temas que funcionan muy bien. También se va alternando esta cosa de lo que es el medio tiempo, la agresividad, también con tonalidades mucho más rápidas y también con esos riffs que son más cañeros. Esa labor que realiza la banda entre saber mezclar lo que es la agresividad y las partes más densas, lo hacen de muy buena forma y en esta canción está demostrado. Cuando termina The Burden se une directamente con Becoming the Ocean, me gusta esa transición que hay entre una canción y otra, es prácticamente como si fuese una continuación y lo realizan de gran manera. Acá también hay una canción instrumental que se llama Peace, son un minuto once segundos, que es instrumental, te da un poco ahí como de intriga, no te aporta nada muy espectacular, pero está ahí para darle su toque. Con A Fist of Sorrow, que es la canción que le da el título al disco, vamos a encontrar la faceta mucho más experimental de la banda, y aquí me recuerda a otra banda que se llama Dune, que yo la reseñé en algún momento, en donde se alternan las voces un poco más claras, más nítidas, y también mezclado con estos sonidos del Slash y el Stoner, pero con un aire que lo lleva por terrenos que son mucho más progresivos. Por eso me recuerda mucho a lo que hizo Dune en su disco debut. Va muy ligado a eso, yo no sé si habrá sido una clara referencia a esa banda, una influencia, pero se nota mucho la inspiración que tienen en aquel trabajo, por lo menos a mí esa es la sensación que me dio. Y en el último tema que se llama The Long Goodbye, son once minutos quince segundos la canción más larga de este disco, aquí encontramos un resumen prácticamente de lo que ya veníamos escuchando en las anteriores canciones. Slash, Stoner, Thrash Metal, agresividad, cambio de ritmo, groove, unas muy buenas transiciones entre lo que es la melodía, la agresividad y la densidad, parts instrumentales también que te van dando todos esos matices distintos en la canción para disfrutarla de principio a fin. Si bien al final decae en cuanto a fuerza, creo que es un final correcto para darte un poco más de calma dentro de lo que ya veníamos escuchando, que era bastante agresivo. Son once minutos quince segundos que de verdad le dan el broche de oro para cerrar este tremendo disco de la banda Urnest. Tal vez su primer trabajo resultó, por lo menos para mí, algo mucho más directo. Me enganchó a la primera escucha. Eran canciones que iban un poco más al grano, al hueso, pero acá en este segundo disco noto que las canciones están un poco más trabajadas en ese sentido. No es que te entren muchas veces a la primera, sino que a medida que las vas escuchando vas encontrando cosas nuevas, te vas dando nuevos detalles, vas escudriñando cada una de las capas que tiene cada una de estas canciones y te vas dando cuenta que hay muchos matices en ellas. Pero siento que tal vez no entra tan rápido a la primera como su primer disco. Eso quiere decir que este disco es peor que el primero. No, es algo distinto. Creo que la banda aquí se ha enfocado en realizar una faceta distinta a la hora de componer este trabajo, pero creo que el resultado sigue siendo bueno y sigue siendo igual de destacado que su disco debut. Te podrá gustar más el primero o este, ya eso queda a decisión de cada uno. Para mí este es un tremendo disco y una muy buena continuación de lo que fue su disco debut del año 2021. Así que como siempre les digo, se lo dejo totalmente recomendado, ustedes son los principales críticos, me pueden dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció este nuevo trabajo de la banda Urne llamado A Fizz on Sorrow. Y como siempre les digo, si quieren hacer alguna colaboración con el canal les voy a dejar mi enlace en mi cuenta de Paypal, cualquier aporte será muy bienvenido. Así que, bueno amigos, hasta acá dejamos el video reseña del día de hoy y nos vemos pronto en un nuevo video. Cuídense, que estén bien. Chau.